¿Por qué no la máquina de camaleón? ¿Por qué no da Pound? Entonces dijimos del extraño. Los muchachos nos conocimos practicando karate. Felipao era cinturón azul, Nicolás también azul por lo que son gemelos. Después vimos que había afinidad y así empezó el extraño. Siempre estuvimos los tres. O sea, no solo compartíamos tiempo en hacer música, sino compartíamos mucho tiempo en hacer cualquier otra cosa. Somos solo tres instrumentos y ahí nos toca ser como muy recursivos. Por eso nuestra música es una referencia también a música rápida y contacto, contacto físico, partes bajas. En estos últimos años, meses en realidad, hemos sacado dos temas nuevos. Entonces sí va al estudio ahorita. Yo creo que en la infancia estuvo chévere tener esto de vivir entre montañas que tienes el bosque cerca o la montaña cerca. De niño le tenía miedo al monstruo de los grandes. Me hablaron mucho de las violaciones, veía mucho pasado y confeso. Pero veía bastante llevan, entonces también creía en la justicia. Quito es una ciudad que ha perdido sus valores. Nosotros queremos rescatarlos a través de nuestra música. ¡Gracias! 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 Bueno, el extraño va hacia el éxito. Va hacia conseguir música estilizada, porque estamos tocando bueno. Estamos por el camino correcto. ¡Gracias! 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 ¡No, está bien, porque está bien! ¡Qué verga, eh! ¡Qué verga, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!